El optimismo, entonces, bueno, me parece pertinente, vamos a iniciar hablando acerca de qué trata el optimismo, a qué hace referencia cuando hablamos de este, y cosas importantes que deberíamos saber. Entonces, el optimismo es definido desde la psicología como aquello que nos permite enfrentar la vida de una mejor forma. Por tanto, es conocido como un fenómeno adaptativo, es decir, que nos permite adaptarnos a aquellos acontecimientos que son decepcionantes, que son difíciles, y vernos como situaciones temporales y que podemos hacer frente con nuestros propios recursos, dándonos fuerzas para seguir intentando en vez de simplemente rendirnos o dejar que pase lo que tenga que pasar, como al azar. Esto hace sentirnos que tenemos el control de estas situaciones estresantes y, por lo tanto, se convierte en un factor protector, porque a través de él organizamos nuestras ideas y decidimos qué podemos hacer para enfrentarlas. Pero entonces, ¿qué debemos saber del optimismo? ¿Qué es importante? Lo primero es que generalmente definimos el optimismo como aquella creencia a que en el futuro ocurrirán resultados favorables. Y esto es importante y es verdad, pero el optimismo no significa que todo va a ser color de rosa o que debemos ignorar los problemas o pretender que la vida es perfecta porque todo lo que estamos aquí presentes sabemos que no lo es. Va mucho más allá en realidad de ver el lado bueno a todas las situaciones que suceden porque está relacionado, por ejemplo, con el empleo de estrategias de afrontamiento. Estas se vinculan con nuestras propias habilidades, nuestras capacidades y nuestros recursos. También con la búsqueda de apoyo social cuando no nos sentimos bien, cuando nos sentimos tristes, abatidos. También el reconocer los límites a los cuales nos enfrentamos, cuáles son aquellos obstáculos que de alguna manera u otra no nos permiten avanzar. Y también centrarnos no en lo malo, no en el problema, sino en lo que debemos hacer para resolverlo. Entonces, por lo tanto, el optimismo va de la mano primero con la acción porque el optimista sabe que tiene que estudiar, que tiene, por ejemplo, que estudiar para obtener una buena calificación. En este ejemplo, ¿cuál sería la acción? Estudiar. Y también que encuentra un equilibrio entre el pensamiento positivo, es decir, lo que esperamos que pase, y lo real. Porque el optimista sabe que no va a conseguir, por ejemplo, un ascenso si no se prepara. Nosotros no podríamos esperar ascender si no hacemos nada para ello. Sería irreal esperar algo así, optimista, si bien es cierto, pero irreal. Entonces, es necesario ejecutar una serie de acciones o conductas que nos acerquen a ese fin que queremos lograr. Y, por último, pues, las expectativas que nosotros tenemos acerca del futuro, por supuesto, van a influir en la determinación de las metas, pero también en las persistencias que hay en cuanto a la consecución de esta. Y si bien habrán situaciones muchas veces donde nada parece ir bien, porque no tenemos el control de todas las situaciones, hay cosas que se nos salen de las manos y que no podemos directamente controlar. Pero es importante, por ejemplo, confiar en alguien que podría ayudarnos, comentarle cómo nos sentimos, si nos sentimos tristes, si nos sentimos desanimados. Eso suele ser de gran ayuda. Y también lo relacionado con reconocer cuáles son aquellos aspectos positivos que tenemos en nuestra vida, que tenemos en nuestros tornos, que contamos con una familia, que tenemos tal vez una mascota que en algunos momentos hace sentir felices, porque cuando llegamos está ahí esperándonos. Entonces, todas aquellas cosas que de alguna manera nos motivan y nos animan día a día a deslamentarnos, a luchar, a por lo menos nosotros estudiar, los que estudian o a trabajar, los que trabajan. Entonces, esto obviamente nos va a permitir, pues, impulsarnos a no quedarnos paralizados o centrarnos en lo malo, sino por el contrario, movilizarnos a crear ideas creativas, pues, que nos permitan hacer frente a esas situaciones que suelen ser difíciles de enfrentar, pero no imposibles. Entonces, esa es la invitación que como grupo queremos hacer acerca de lo optimista. Entonces, esta es como la reflexión. Y pues ahora pasaremos a la segunda actividad. Vamos a ver qué nos depara la ruleta. Bueno, la segunda actividad es la dinámica de la sonrisa. Vamos a seleccionar. Bueno, la sonrisa, nosotros sabemos que es considerada como la expresión de la felicidad. Cuando nosotros nos sentimos felices, pues sonreímos, sentimos que podamos por todo. Somos optimistas frente al futuro, pero ello es importante. Entonces, ahora en esta actividad vamos a pensar en aquellas cosas que nos hacen sonreír o sentirnos alegres. Por pequeñas que sean, puede ser cualquier cosa, nuestra familia, nuestra canción favorita que escuchamos, nuestro libro favorito, nuestra universidad o nuestra mascota. Cualquier cosa vale. Entonces, vamos a dar dos minutos para que pensemos en aquellas cosas y posteriormente vamos a retroalimentar. Entonces, vamos a presentar nuestro nombre y a mencionar cuáles son aquellas cosas que nos hacen sonreír. Entonces, a partir de ahora vamos a tener dos minutos para ello. Gracias. 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 y nos vamos presentando y vamos mencionando a su vez aquellas cosas que nos hacen feliz mi nombre es lisa maría jabela suárez y las cosas que me hacen felices son mi familia porque me hace feliz tenerlos cerca a pesar de esta situación siento que me ha acercado a levantarme temprano estudiar a estar atenta a las clases eso es muy importante para mí y también mis estudios porque siento que con ellos puedo alcanzar mis sueños puedo sacar a mi familia adelante así que eso es lo que me hace entonces no sé quién quiera proseguir bueno entonces el control yo puedo decir que mi nombre primero que todo mi nombre es michelle benavides y lo que me hace feliz en estos momentos es mi familia y mi perrita debido a que son muy importantes para mí y es lo más cercano que tengo en este mundo y bueno verás buenas tardes mi nombre es Daniel de suja vela y lo que me hace feliz a mí es mi familia y más que todo está con mis amigas pues son con lo que paso la mayoría del tiempo y con lo que ha pasado buenas tardes mi nombre es Alfred Escobar y lo que me hace feliz a mi familia el hecho de tener salud en el ambiente todos los días y y gracias Daniel gracias Alfredo muy buenas tardes soy Delis Pacheco soy invitada de Joanis Orozco bienvenida Delis cuéntame pues gracias a Dios tener una familia como la que tengo con mis hijas mi esposo me hace sonreír en los chistes de Joanis los primeros se ríe antes de charlos entonces nos reímos mucho así no sean buenos por eso no sé no sé qué más decir muchas gracias no está muy bien e incluso nos sacó una sorpresa sí por supuesto alguien más gracias no sé cuéntame no sé qué más no sé qué más sí y sí ¿Quién más quiere participar? Mariana Manjarres. Orozco, Joannis. Interrumpo un segundo y fue para acabar la sesión. Ya les estoy permitiendo a Luisa grabar. Bueno. Ok, profe, gracias. Luisa, Mariana Manjarres nos respondió en el chat. Muy bien. ¿Puedes leernosla? Por favor. Dice, mi nombre es Mariana Manjarres y me hace feliz mi sobrina y mis garotas. Gracias. Ok, y Joannis Orozco, creo que es la que falta. Buenas tardes a los asistentes. Soy la encargada de la siguiente actividad y, por favor, para esta actividad se requiere de lápiz y papel. No sé si los tienen a la mano o tienen, si pueden ir a buscarlos para poder realizar esta actividad. Por favor. ¿Me confirman si tienen lápiz y papel a la mano o letón? Sí, yo tengo lápiz y papel a la mano. Ok, muchas gracias. ¿Y los demás? Si quieren, pueden escribir en el chat para confirmar si tienen lápiz y papel a la mano para poder realizar la siguiente actividad. Ok, Anabel, gracias. ¿Los demás? Muy bien, entonces, seguimos. La presente actividad consiste o se llama tu mejor sonrisa. Pasa, por favor, Luisa. Esta actividad consta de tres momentos. El primer momento se les pide a ustedes que, por favor, dibujen o hagan un dibujo de su sonrisa y al cual se le debe agregar el motivo que la causa. Ya sea un animal, ya sea una situación, un recuerdo, un objeto, algo que motive esa gran sonrisa para ustedes. Este dibujo lo pueden decorar como ustedes quieran, se les puede agregar lo que ustedes quieran y le deben escribir las palabras mi mejor sonrisa. Por favor. Tienen cinco minutos para ello, para que sea algo más dinámico. Que hayan tenido un mal día, que se sientan cabizbajos, que se les haya olvidado sonreír. puedan ver este dibujo y recuerden la importancia que tiene sonreír debido a que esto los motiva cada día y siempre va a ser pertinente poder ser optimista diariamente. A su vez, es recomendable que estos dibujos los guarden y los pongan, los coloquen en un lugar visible, que sea significativo para ustedes, ya sea en la puerta de su cuarto o en la pared de su cuarto, ya sea en la sala, ya sea detrás de la puerta de la casa o en la nevera incluso, para que puedan verlos al momento de verlos, sea algo muy significativo para ustedes y recuerden la importancia que tiene sonreír y ser optimista día a día. Muchas gracias. Bueno, entonces, mi compañera va a proyectar en un momento las imágenes pues para que podamos ver lo que han hecho nuestros demás compañeros. Entonces, mientras ella puede proyectar que le está enviando ahora las imágenes, yo voy a mostrar la mía. Entonces, esta es mi sonrisa. No sé si lo estén viendo bien. Yo, mi sonrisa en este momento, mi motivo es mi papá. Yo me encuentro, él está junto a mí y pues esa es mi sonrisa en este momento porque veo que se siente orgulloso de mí y por tanto, es mi motivo de esta sonrisa. Que se logra mi risa. Muchas gracias. Entonces, no sé si, Julieta, las que le están enviando. Vamos a compartir un segundito. Sí, dame un momento y ya las ya las comparto. ¿Qué? ¿Están viendo la imagen? No, no se ve. Bueno, pero yo le voy a compartir un segundo esta que tenemos aquí. Bueno, ya. Esta es ¿de quién? Yo estoy compartiendo un imán que me voy a hablar de mí. ¿De quién es? De mi vida. Bueno, cuéntame ¿cuál es el motivo de su sonrisa? Pues, el motivo de mi sonrisa es estoy contenta, estoy feliz de tener a mi familia completa, gracias a Dios con esta situación de la pandemia. He tenido la fortuna de que toda mi familia ha estado sanita. No hemos tenido ninguna complicación hasta ahora, gracias a Dios. Entonces, ese es el motivo de mi sonrisa y de ustedes, chicas, Joanis, Luisa, y me han estado con ustedes. Muchas gracias. y me siento orgullosa de ustedes. Me siento orgullosa y siempre me siento orgullosa y siempre soy mamá orgullosa, entonces siempre presumo cuando todo está bien. Muchas gracias, es muy importante para nosotros que nos diga eso y se se igual mucho. Muchas gracias. estoy compartiendo, no sé si puedan ver me dicen por favor si pueden ver que estoy compartiendo la pantalla y no sé si no 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 si se no no si no 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 o ni No sé si ya sé que logra ver o no. ¿Quién es este dibujo? ¿Cuál es su motivo? Esa es mi sonrisa. El motivo por el cual pongo gracias por ganar y me van a dar una ayuda y eso me da mucha felicidad. Claro que válido. Eso está muy bien. Gracias. Jesús Pesimista. La compañera Joanes se va a encargar. Vamos a ver. Bueno, con esta tercera actividad, pues en esta vamos a tratar sobre el optimista versus pesimista. Aquí, pues se les van a dar tres situaciones y ustedes van a... Disculpen. Bueno, se les van a dar tres situaciones que cualquiera de ustedes pudo haber vivido en cualquier momento y pues ustedes van a elegir cuál se acerca más a lo que ustedes responderían o cómo actuarían en ese momento. Después de esto, vamos a conversar sobre la opción que seleccionaron y si esta se acerca más a lo pesimista o a una de las dos opciones de optimista. Entonces, para que os quede claro esto, las dos opciones de optimista que hay serían los optimistas disposicionales, que son aquellos que reconocen pues los recursos con los que cuentan y los utilizan a su favor para obtener buenos resultados y estar confiados así de que todo va a salir bien. Y los optimistas no realistas son quienes, pues sin importar cómo estén las situaciones y los recursos, aunque no dispongan de ellos o no los utilicen, imaginan o esperan que todo salga bien. Y pues ya los optimistas sí son pues las personas que nos esperan que las cosas salgan bien en cualquier momento. Bueno, ¿qué pasa por si con las otras actividades, con las situaciones? Bueno, en la primera situación, por ejemplo, en un examen parcial de una asignatura X, ¿usted qué haría? Primero, o A, estudia para obtener una buena nota. B, no estudia pero considera que le puede ir muy bien. O C, no estudia porque siempre obtiene una mala nota. O sea, pueden escribir en el chat la opción que ustedes, lo que ustedes harían en esta situación. ¿Quién? bueno todos eligieron la entonces está corresponde a un optimista disposicional porque pues tiene los recursos a su disposición y los utiliza para obtener los mejores resultados posibles pasa con la segunda por favor bueno en esta situación se plantea por ejemplo en el estado actual de pandemia y las opciones son a no me cuido y uso las medidas de seguridad porque pues de todos modos nos vamos a enfermar me me cuido y uso todas las medidas de seguridad y así es menos posible que me enferme o sé no me cuido ni uso las medidas de seguridad porque ya no me voy a enfermar pueden escribir en el chat la opción que ustedes consideren que es lo que ustedes harían bueno todos cogieron la vez que también corresponde a la optimista disposicional pues utiliza todo el los recursos para obtener buenos resultados en este caso usa todas las medidas de seguridad para evitar enfermarse cierto lo que de cierta manera como que genera buenos resultados qué pasa con la tercera por favor bueno y en la tercera situación esta es una situación donde usted es objeto o recibe una injusticia y lo que usted haría sería a reclamar con argumentos y sabe que tiene la razón por lo que recibirá una compensación o una disculpa b reclama sin argumentos pero aún así piensa que será compensado y c no reclama porque nunca se disculpa con usted y piensa que no será compensado bueno aquí os tuvimos respuestas mucho más variadas entonces con los que escogieron la reclaman con argumentos y saben que tienen la razón por lo que recibirán compensación son optimistas en disposicionales disposicionales y pues saben que teniendo todos los recursos que pueden manejar y que pueden utilizarlos para tratar de obtener buenos resultados los que se fueron por la vez los que se fueron por la vez de reclama sin argumentos pero aún así piensa que será compensado son los optimistas no realistas esto porque como dije anteriormente pues no cuentan o no utilizan todos los recursos que tienen pero aún así piensa que todo se va a lograr y va a salir como ustedes esperan ya tienen buenas expectativas aunque no tienen buenas expectativas aunque no utilicen los recursos para que eso se lleve a cabo y los que se fueron por la vez no reclama porque nunca se disculpan con usted y no será compensado pues ya son más por el lado del pesimismo que pues no esperan o no tiene como unas expectativas muy altas y no espera que las cosas salgan exactamente bien todo el tiempo entonces espero que hayan aprendido algo con esta actividad y que pues les haya servido de algo bueno por supuesto que sí compañera entonces ya llevamos cuatro actividades nos falta una pues es la que queda imagino que esta es la que salga ya va la que sale en nuestra ruleta entonces vamos a ver colás del optimismo esta actividad la va a dirigir la compañera María José bueno buenas tardes a todos espero que esta actividad haya sido o esté siendo enriquecedora para ustedes teniendo en cuenta lo que hemos escuchado sobre el optimismo les compartiré aquí en el chat un link de un tablero virtual en el cual cada uno colocará en el cual cada uno colocará una imagen de una situación un objeto o una emoción que represente para ustedes el optimismo por favor Luisa por favor Luisa disculpen el micrófono estaba cerrado les compartí en el chat un link de un tablero virtual en el cual cada uno colocará una imagen de una situación un objeto o una emoción que represente para ustedes su optimismo compañera Luisa si me permites compartir la pantalla listo en mi caso una cosa que me recuerda al optimismo o que para mí representa el optimismo es mi hija así que vamos a buscar una imagen que la que la represente y la ponemos entonces a ver si cada uno va va agregando su imagen o pueden también escribir la situación o la cosa que representa para ustedes optimismo si quieren me van diciendo o también me pueden ir diciendo yo los voy ayudando un momento María José si no estás viendo el chat Alfredo Escobar dice que quiere poner el ave fénix. Sí, es que no me deja ver el chat. ¿Quiere poner qué? El ave fénix. Bien, ahí tenemos el ave fénix de Alfredo. Alguien más, compañera, si me pueden ir diciendo lo que ponen en el chat porque no me permite ver el chat. Yo quisiera poner a la familia, pero no la familia chica, sino la familia grande que incluye abuelos, tíos, primos, mascotas y todo eso que te da ánimo y que son ejemplos. Vamos a ver si logramos. Creo que encontré una para Anabel. Bueno, mientras el compañero Alfredo nos dice yo quiero poner el ave fénix, que es una buena moraleja de cómo de lo más miserable, como unas cenizas, puede renacer algo maravilloso como el ave fénix. Gracias. ¿Alguien más? ¿Quiénes ya han puesto su imagen? ¿Quién puso la imagen del árbol? Bueno, yo puse la de las cuatro personas que son mi familia. Mi familia está conformada por cuatro, entonces eso representa para mí el optimismo. Una cosa que me recuerda el optimismo o que para mí representa el optimismo es mi hija. Así que vamos a buscar una imagen que la represente y la ponemos. Entonces, así cada uno va agregando su imagen. O pueden también escribir la situación o la cosa que representa para ustedes optimismo. Gracias. Si quieren me van diciendo, o también me pueden ir diciendo, yo los voy ayudando. María José, si no estás viendo el chat, Alfredo Escobar dice que quiere aportar un mensaje. Sí, es que no me deja ver el chat. Quiere poner qué? El ave fénix. Bien, ahí tenemos el ave fénix de Alfredo. ¿Alguien más? Compañeras, si me pueden ir diciendo lo que ponen en el chat porque no me permite ver el chat. Yo quisiera poner a la familia, pero no la familia chica, sino la familia grande que incluye abuelos, tíos, primos, mascotas y todo eso que te da ánimo y que son ejemplos. Vamos a ver si logramos, creo que encontré una para Anabel. Bueno, mientras el compañero Alfredo nos dice, yo quiero poner el ave fénix, que es una buena moraleja de cómo de lo más miserable, como una ceniza puede renacer algo maravilloso como el ave fénix. Gracias. ¿Alguien más? ¿Quiénes ya han puesto su imagen? ¿Quién puso la imagen del árbol? Bueno, yo puse las cuatro personas que son mi familia, mi familia está conformada por cuatro, entonces eso representa para mí el optimismo. Gracias. 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 Gracias.